Pero el nuevo Perú, ni siquiera ya en su confluencia con el Partido Humanista, que fue juntos por el Perú, ha llegado al Congreso y sí ha llegado al Frente Amplio. Sí, bueno, yo creo que el Frente Amplio quedó como una alternativa respecto al nuevo Perú, porque claro, el nuevo Perú como tal no tenía la inscripción legal y tuvo que hacer la alianza y visibilizar un partido nuevo, nombre nuevo, símbolo nuevo. Mira, Glatzer, a la gente, y de manera sincera, a la gente no se le olvida que la flor es Verónica. Y me consta, en Ayacucho y en otras partes, sí, sí, la flor, Verónica. Bueno, Verónica y en su momento. Nosotros somos el nuevo Perú. ¿Usted cree que el Frente Amplio se, en buena medida, benefició de tener el logo que acompañó al nuevo Perú? Yo creo que el Frente Amplio tuvo un impacto en el proceso de campaña del 2016 y no hay duda de que hay gente que, por supuesto, cree aún que Verónica enrostra la flor. Y, por supuesto, no conoce mucho que existe el nuevo Perú, porque tampoco, digamos, estamos en una situación en donde tienes un partido totalmente aún cuajado. Ya, pero el hecho concreto es que yo voy a terminar y al cabrito se ha parado, me está cortando, le tengo que preguntarle eso, ¿no es cierto? Pero digo, entonces, ¿usted cree que la gente votó por el Frente Amplio pensando que votaba por Verónica Mendoza? Yo creo que en parte. Y más que voto, solo mirar como una opción, pero hay algunos que han materializado en su voto, ¿no? Pero creo que al margen de, vuelvo a decir, de si hayan votado o no a favor, creo que hay un mensaje de fondo. Y el mensaje de fondo es que la izquierda tiene una posición ganada desde el anterior proceso electoral 2016 con ciudadanos, con profesionales que han dado la talla para ejercer una actoría política diferente y capaz de defender a su pueblo. Eso me queda clarísimo, Blatzer. A nosotros no nos van a cuestionar de corrupción o alguna denuncia porque creo que hemos demostrado más bien tomar distancia y pelear, pelear con aquellos que sí normalizan e institucionalizan la corrupción. Y eso, digamos, como punto, entre otros temas. Y el resultado, bueno, ha sido, pues, de la gente en esta lógica del hartazgo de la clase política tradicional. Lo que sí no voy a coincidir, por ejemplo, con Unión por el Perú, es que los discursos sean totalmente engañosos siquiera la posibilidad de hacerlos real. Yo he visto cómo en Ayacucho, en la región, estos discursos de la pena de muerte, el fusilamiento, la gente está tan hartada, por supuesto, de la corrupción y todos estos males que hacen daño a todos los peruanos y a los pobres más todavía. Y creen que va a ser posible. Y la verdad, a ver, pongámosle el reto ahí a los parlamentarios que van a entrar de UPP si van a lograr realmente hacer una reforma, porque ellos hablan incluso de reforma constitucional, para incluir el fusilamiento, por favor. Creo que los que tienen un mínimo de raciocinio, leen, estudian, investigan, conocen, viven, reflexionan, no podríamos, por supuesto, caer ni repetir este tipo de propuestas.